Buenas tardes, a todos comenzamos Te costó la primera en la élite mundial El olimpismo te debía esta medalla Y además ha sido una medalla que nos ha hecho sufrir a todos Porque yo, que no veo bien Siempre te he visto desde el principio segunda Y cuando sale en el marcador Y no apareces primera, segunda ni tercera Casi me desmayo Y Pedro Pablo me sujetaba Pero bueno, os puedo dar una explicación Que igual no la sabéis ¿Por qué no apareciste? ¿Ya lo sabes? No Permitidme que os lo cuente Porque es importante Y sobre todo también para Pedro Pablo Que latí el corazón como a todos Y a tu marido más Es que la cámara solo registra 8 calles Y registra automáticamente De la 1 a la 8 Y no registra la 9 Entonces la 9 la tienen que registrar después de forma manual Entonces automáticamente Salen los primeros y tú no salías Cuando la registran y la revisan, eres la segunda Bueno niña, la segunda Que no sabe ahora Yo de verdad No tengo palabras Eres un ejemplo para todo el deporte español Y para el piragüismo mundial Y hoy el olimpismo te ha dado lo que te merecías Esa que se escapó por milésimas en Londres ¿Te acuerdas? Sí, claro Que por milésimas Hoy la tienes Eres plata Disfrútalo Disfruta la medalla Disfruta la carrera Y disfruta lo que representas para todos nosotros Tienes nuestro apalauso Nuestro apoyo Nuestro respeto Nuestro impulso Pero sobre todo Tienes el cariño Y todo el movimiento olímpico español Gracias de corazón Por todo lo que has hecho Y hoy hablé con tu marido Gracias por lo que te falta por hacer Espero que la cuerda de tu marido Conmigo lo respetes Nos debemos una comida en el grove Que yo llego el día 15 Esa no la perdon Y a partir de ahí Disfrútalo Y esa sonrisa Que de verdad De verdad No se enamoras a todos Gracias de corazón Y le paso la palabra Al presidente Pedro Pablo Que ha sufrido conmigo al lado Bueno Buenas Buenas tardes O bueno O buenos días Depende de donde lo estéis viendo Yo quería comentar una cosa Yo hace nueve años En Londres Fui testigo de las lágrimas De tristeza de Teresa Cuando no consiguió aquello Y hoy Las lágrimas han sido diferentes Mucho, mucho mejores Porque te has llevado hoy Lo que te mereces Seis Olimpiadas La edad no te la digo Porque está feo decir la edad Pero Con un mérito enorme Madre de deportistas Madre Una deportista de madre Te digo Lo mismo que le dije La otra vez a Mayalen Sois todo un ejemplo Sois todo un ejemplo Para las generaciones Que vienen detrás Yo todavía tengo La carne de gallina Y me tiemblan Las piernas Porque nos has Hecho muy felices Hoy Al piragüismo Al deporte Y a España No tengo palabras Nada más que De agradecimiento De admiración Y eres todo un orgullo Para todos nosotros Es Como ha dicho Alejandro Todas las medallas Son muy importantes Pero es que Teresa Esta medalla Brilla demasiado Brilla mucho Es toda tuya Y permítanos Que sea también Un poquito nuestra Enhorabuena De verdad De corazón Muchas muchas gracias Yo lo primero Perdonadme Porque cuando llegué No pude ir a saludaros Me apetecía Estar un ratito Con vosotros No pude Muchísimas Muchísimas gracias Hoy estoy súper contenta Porque Bueno Porque siento Que quería vivir Este momento O sea Yo Era Sabía que estaba viviendo Un sueño Todos estos juegos Pero No sé Quería Me había marcado Como objetivo Poder estar en estos juegos Disfrutarlos Y era lo que quería Pero siempre con La espinita De querer De querer más Y un deportista Ya sabemos Que siempre quiere más Y feliz De finalmente Haber conseguido esta medalla Yo entré Y me vi segunda Digo Bueno Pues tengo mejor ojo Que no sabía Lo que habías comentado Alejandro Que estaban pendientes De que la calle 9 No entraba dentro De ahí Pero Yo me pareció Claro que había entrado Segunda Y finalmente Mira Pues estoy súper contenta Y agradecida Por todas las muestras De cariño La verdad Que es que La gente Que venga Y que lo sienta No sé Esas felicitaciones Tan sentidas Yo Es que me emociono Nos has emocionado Tampoco podemos olvidar El trabajo que ha hecho Daniel También tiene que estar Tiene que estar por las nubes Y bueno Y David Pues que te voy a decir De tu marido ¿No? Estamos Nos hemos emocionado muchísimo David estaba fuera de sí David estaba fuera de sí Y yo si me alegro Lo digo Yo Me siento muy afortunada Me siento afortunada En la vida O sea Aunque consiguiera Medaño O sea Yo me siento Agradecida Y afortunada Y Y estaba súper contenta Por Daniel Porque al final Él También pone mucho su parte Está a la sombra Y pone mucho Y por David Sobre todo Porque él sabe Él fue deportista Sabe lo que es el deporte Sabe lo que Lo que yo trabajé Y yo quería que él viviera Este momento Y feliz Estaba el pobre Y aún sigue Como loco La verdad Lo vivió intensamente Yo entiendo que yo En el momento que doy La primera palabra Ya Como que Pero desde fuera Sé que Que se sufre Y él lo sufrió mucho Y Alejandro Sí Lo apunto O sea Nos vamos a ir de comer Muy bien Oye Teresa Yo creo que hay una Una cosa Que Que he vivido Estos días aquí Con todos los deportistas Todos los que vienen aquí Quieren ganar medalla Pero todos también quieren Que tú ganases la medalla O sea Has conseguido Es verdad Porque Son muchos juegos Son muchos juegos olímpicos Siempre has sido campeón En el mundo Campeón Europa Tienes un récord de medallas Como nadie tiene Y faltaba que el olimpismo Te diese esa medalla Entonces Yo creo que esta mañana Con tu marido Y con todo el mundo Había demasiada emoción Demasiados sentimientos Gracias Para darte la gracia Y decir Oye Es que te la merecías Es que esta medalla Es tuya No es que te la hayas ganado Es que esta medalla Es tuya Y ya está Sí Gracias Es lo que decía Ahora bueno Pues compañeros Que me decían Es que ya antes De que empezara Antes de conseguir la medalla Me decían Es que estos juegos Tienes que conseguir la medalla Esta medalla Tienes que conseguirte Y marcharte Para casa Con una medalla Y yo bueno Es muy difícil Y todos Yo pienso que Todo deportista Que está aquí Se merece una medalla Porque llegar aquí Es muy difícil Y es muy complicado Pero claro Yo decía Bueno Yo también sé Lo que yo trabajé Evidentemente Mis compañías Mis rivales También trabajaron Pero yo sé Lo que trabajé Yo sé Lo que llevo Luchando Por esa medalla Yo soy consciente Que hubo muchos años En los que los resultados Me acompañaron Y me fui para casa contenta Con una sonrisa Y otros años Que sentía Que no me iba Para casa contenta Porque no me había llegado El resultado Que yo esperaba Y es un obstáculo Y unas piedras Que tienes que saltar Y que no fueron motivo Para rendirme Todo lo contrario Creía que sí que podía Y que podía conseguirla Y mi tozudez Decir que tengo que conseguirla Porque tiene que ser Mía porque yo puedo Entonces Por eso estoy contenta Porque Por no haberme dado Por vencida Y ir a unos juegos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y tiene que ser mía Entonces Estoy súper contenta Por eso Por haber insistido Y insistido Y tener la La confianza De que sí Que podía ser mía Entonces Sentir que Todo el mundo Me viene diciendo Es que Si alguien tenía que conseguirla Eras tú Pues a mí Es lo que más me emociona La verdad Muchísimo Y que me lo diga Gente que yo admiro ¿Sabes? Como Javi Gómez Moya Que me lo dijo Antes de venir Gente que yo Admiro muchísimo Saúl Bueno Gente que Que son buena gente Y son deportistas Increíbles Y que te lo digan Así pues Pues la verdad Me pone los pelos de punta Bueno pues Teresa Con tus palabras De ahora Después de la Después de la carrera De hoy Nos has dado a todos Una lección De deporte Y de vida Al final Cuando tienes un objetivo Y un sueño Lo persigues Y lo consigues Esa es tu gloria Ese es tu mérito Y esa va a ser tu legado Toda tu vida Así que De verdad Disfrútalo Y le paso la palabra A Estefanía Porque si nos ponemos A hablarlo nosotros contigo No pueden hablar Los periodistas Disfrútala Y nos vemos Vale Un beso Pues hablando de emocionarse Teresa Vamos a ver Un vídeo De alguno de los momentos De esa medalla Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 Porque Quien la sigue La consigue Llevo muchos años Intentando Luchar por esa medalla Esta prueba es tan Difícil Nos mueven tantas milésimas Que nos separan Y finalmente Lo he conseguido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! La verdad ahí estaba sin aire, nada más llegar a la meta y estaba sin aire. Y estaba alucinando. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! La medalla debe saber a perseverancia, ¿no? A trabajo, a esfuerzo. Sí, sí. Sabe a trabajar y más trabajo. Ya está, es que no. A veces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No hay secretos. Aquí hay que trabajar y cuando llueve estar ahí bajo la lluvia. Y cuando hace sol y hay que insistir y saber, siendo consciente que hay que, para mejorar, y he pasado un año y otro, hay que buscar, pues, intentar mejorar y siempre intentar crecer y dar lo mejor de uno mismo. Y al final, sí. Si algo me define, yo creo que al final es eso, la perseverancia y no haberme rendido y tener la confianza de que algún día yo iba a poder conseguir esa medalla. Pues vamos ahora a dar paso a los medios de comunicación. Por favor, rogamos, levantéis la mano aquí en la aplicación Zoom para daros paso a las preguntas que realicéis. El que no pueda o no vea dónde está la mano, que ponga un mensaje a través del chat para darle también la palabra. Arrancamos con Emilio y Vicente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Teresa, enhorabuena lo primero. Gracias. Nada, quería preguntarte, bueno, lo primero de todo, seis Juegos Olímpicos han merecido la pena llegar a este momento. Y también te quería preguntar, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Tú tenías muy claro que hoy ha sido plata en ese momento que ya sabes que tienes la medalla. ¿Qué se te viene a la cabeza? Muchas gracias. Pues lo que se me viene a la cabeza es que, es que no lo sé, o sea, sé que grité porque tenía una tensión dentro de todos estos días y sobre todo de venir de la semifinal, que era tan difícil poder estar en la final. Y entré y dije, sí, por fin, ya, mía. O sea, no sé cómo, no sé. Y es que no me dio tiempo tampoco a digerir mucho, estoy muy, aún no me lo creo. Y la tengo aquí conmigo, ¿eh? Para recordarlo. Y ya no sé la otra pregunta que me habías hecho. No, te quería preguntar si ha merecido la pena. Porque al final son muchos, la gente ve la medalla, pero detrás lo que decías, hay muchos días de mucho trabajo. Y no sé si al final, poniendo la balanza, todo eso sí merece la pena. Sí, 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 sí merece la pena. Yo, de hecho, todos estos años que yo llevo dedicada al piragüismo, pues era luchando por esto. Y al final soy consciente que podía llegar el momento o no, ¿sabes? Y aún así, aunque no hubiese llegado, sentiría que sí que mereció la pena. Porque al final no solo es la medalla, sino demostrarme a mí misma hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y también es la satisfacción propia y personal de decir, bueno, lo importante que es intentarlo, ¿no? Porque es muy fácil no intentarlo y pues para finalmente, bueno, no lo conseguí, pero porque no lo intenté, no. Bueno, lo intento, trabajo, lucho y me expongo. Y si es genial y si no, pues bueno, la satisfacción personal de, mira, yo lo luché, yo lo intenté, lo peleé. Y mira, pues no pudo ser, no pudo ser, pero hay que ser valiente. Y si uno no es valiente, las cosas evidentemente no van a salir. Entonces, me mereció la pena todos estos años y ya me había, aunque no consiguiera medalla, me merecieron la pena igual, ¿eh? Poder estar en seis Juegos Olímpicos, para mí yo ahora mismo, pues le doy mucho valor a eso, a estos sextos fuegos. Le doy valor a la medalla, le doy valor, o sea, me siento, ya digo, muy agradecida y afortunada de vivir lo que llevo vivido y todo lo que me ha dado el deporte y el piragüismo. David, adelante. Gracias. Sí, evidentemente el primer pensamiento fue también ella, ¿no? Porque es la primera vez que estoy tanto tiempo sin estar con ella y sabía que iba a ser duro. En un inicio, si los Juegos hubiesen sido el año pasado, ella iba a venir a todas las competiciones a las que voy, concentraciones, siempre me acompaña. Y porque para mí es fundamental conciliar, ¿no? Y a veces es muy difícil, pero para mí es muy importante poder disfrutar de mi familia y a la vez que trabajo, ¿no? Y en este caso, pues por la situación que estamos viviendo, tenía que pasar los 15 días sin ella. Entonces quería que este tiempo sin estar con ella, que mereciera de alguna manera, pues que fuera por un motivo que mereciera realmente la pena. Y nada, entonces feliz de poder llevar a casa esa medalla y nada, sí que pude hablar con ella. La verdad que hace un ratito, porque allí ella aún estaba durmiendo, claro, en España fue de madrugada, no lo pudo ver, pero así como se despertó, pues ya hablé con ella y nada, estaba muy contenta. O sea, ella me había dicho, mami, yo creo que dan eso una medalla. Y bueno, pues pensaba, tengo que conseguirla. Gaspar, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por la medalla, Teresa. Mi pregunta, no sé si me salen bien los datos, pero por ahora España lleva 5 y 5, 5 medallas hombres, 5 medallas mujeres. ¿Qué tiene la mujer española que sigue estando ahí luchando contra los hombres y, sobre todo, tiene más méritos siendo madre como tú? Mi primera pregunta. Y la segunda, no te ha dado tiempo a digerirlo, dices, pero París está tres años, no sé si es demasiado pronto para preguntarte, porque el Deporte Español tiene referentes como tú, como Chulso García Bragado, que son muy veteranos y seguís ahí en la brecha. Gracias. Bueno, ya me hice un lío. La segunda pregunta era, ¿qué me preguntaste? Sobre París. Sobre París, vale. La primera, sobre la mujer. Sobre la mujer, sí. Sí, sobre París, bueno, la verdad que está a la vuelta de la esquina. Sí, simplemente, bueno, ahora mismo pienso en que necesito descansar, desconectar y ya está, pero evidentemente llegar hasta aquí me costó muchísimo. Todos estos años, pues bueno, todos los años Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa y, si no, Juegos Olímpicos y me llegó mucho llegar hasta aquí y yo quiero seguir disfrutando del deporte y, sobre todo, disfrutando de todos estos años en los que he aprendido un montón, ¿no? Pues poder gestionar, pues eso, mi trabajo, la competición, la experiencia que me dio todos estos años, pues yo eso quiero seguir aprovechándolo y quiero seguir entrenando y disfrutar de, ahora mismo, pues de estar entre las mejores y, evidentemente, eso pasa por París. Está a la vuelta de la esquina, ya digo, es que los años pasan volando y cuando te das cuenta ya, mira, pues ya pasó Tokio y el año que viene, ¿no? Pero el siguiente ya es clasificatorio el Campeonato del Mundo, o sea que no lo descarto, la verdad. Yo siempre lo dije, no me guío ni por la edad, o sea, yo lo que me guío y a mí lo que soy muy práctica y lo que a mí me hace seguir es el cronómetro, ¿no? Y los tiempos, si yo estoy con ganas de trabajar, estoy motivada y los tiempos acompañan, pues para adelante siempre y quiero seguir con mi deporte. Y al final es lo que vale, a día de hoy estoy más motivada que nunca, esta medalla me hace bien y ganas de trabajar siempre tengo, o sea que hay que seguir. Y en cuanto a la mujer, bueno, pues mira, yo contenta, ¿no? También que las medallas lleguen a España, sea mujer, sea hombre, que lleguen y sobre todo, pues, lo que a mí me gustaría, pues, es también transmitir a las niñas, ¿no? Que se muestren, pues, un abanico de deportes en los que una niña, pues, pueda elegir el deporte que quiera, que le guste, que disfrute y que sepa que trabajando se pueden cumplir sueños y que cualquier niña, cualquier niño, pues, que tengan esa posibilidad, ¿no? Del deporte que tanto bien hace y nada más, sobre todo, y los niños que disfruten también y eso. Y cualquier niña que piense que una puede conseguir lo que una se pretenda, lo que una desee, evidentemente hay que poner trabajo y si una lo sueña, finalmente lo conseguirá. Compañeros, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Emilio, adelante. Hola, Teresa, otra vez. Te quería preguntar si alguna vez en todos estos Juegos Olímpicos que has venido desde Sidney hasta aquí, después de los Juegos, por los resultados, por esa falta de motivación, pensaste en dejarlo. Decías que harías muchas ganas, pero no sé si durante todos estos años hubo algún momento así un poco más de bajón. Bueno, a lo largo de mi carrera siempre hay momentos, no te voy a negar, hay momentos de decepción que no, que sientes, que sentí, pues, que di mucho y que no, el resultado no me acompañó. Entonces, momentos de decepción, sí. No hubo uno, ni dos, ni tres, muchos. De sentir que en una balanza que yo ponía mucho más de lo que había, sentía que había recibido, que el deporte me había dado. Pero, pero, y momentos duros de la temporada, ¿no? No todos los días son fáciles, hay días muy difíciles y que el agotamiento, el cansancio, que a lo mejor, pues, una semana no salen los tiempos y ves que no vas bien y pasa otra semana. A ver, no, no hay momentos, no todos los momentos son fáciles. Entonces, en un momento dado, pues, sí que tu cabeza puede flaquear, pero eso, o sea, así como viene, va, ¿sabes? Porque sé que, y ya por otros momentos, sé que, bueno, si sigo, bueno, pues, lo importante es el trabajo. Pues, no sale y saldrá. Si trabajo, saldrá. Y ese es mi pensamiento. No salió hoy, no, mañana. Y si mañana no sale, pues, la semana que viene saldrá, porque con mi trabajo las cosas salen. Y que hay momentos de debilidad, de pensar de, pues, sí, porque, ya digo, hay veces que el resultado no acompañó y, y al final lo que pienso es, bueno, no puedo tomar ningún tipo de decisión en un momento en caliente, tengo que descansar, coger, desconectar, que muchas veces viene muy bien y otra vez a empezar a marcarse un objetivo. Y yo muchas veces pienso, o sea, cuando un resultado no, no me gustó, o siento que no era acorde a lo que yo podía conseguir, pues, pues, bueno, pues, hoy valí este puesto, pero eso mañana es borrón y cuenta nueva. Y sé que hoy, pues, valí una medalla de plata, pero probablemente cuando llegue el año que viene el otro campeonato, pues, a lo mejor, pues, ya, ¿sabes? El contador empieza a cero, ya reseteamos. O sea, es así. Pues muchísimas gracias a todos. Presidente del Comité Olímpico Español, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, gracias, Teresa, por esta alegría que nos has traído, medalla a la perseverancia. Teresa Portera, subcampeona en K1-200 Piragüismo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.